Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Queridos hermanos, hemos llegado un domingo más del tiempo ordinario al tercer domingo de este tiempo. Y este día, con nuestra vida y nuestras obras, glorifiquemos a Dios. Lectura del libro de Isaías En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Nectalí. Para luego, ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán. Galilea, de los gentiles, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Habitaba en tierra y en sombra de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantaste como el día de Madian. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 27 Respondemos El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor, por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Les ruego hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo que digan a todos lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir pues hermanos, me he enterado por los de Chloe de que hay discordias entre ustedes Y les digo esto, porque cada cual anda diciendo Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo Palabra de Dios, te alabamos Señor Del Evangelio según San Mateo Capítulo 4, versículos del 12 al 23 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaón junto al mar, en el territorio de Sabulón y Neftalí Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea a los gentiles El pueblo que habitaba en tinieblas Vio una luz grande A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte Una luz les brilló Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos Paseando junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos A Simón, llamado Pedro Y a Andrés Que estaban echando la red en el mar Pues eran pescadores Les dijo Vengan en pos de mí Y los haré pescadores de hombres Inmediatamente Dejaron las redes y los siguieron Y pasando adelante Vio a otros dos hermanos A Santiago Hijo de Cebedeo Y a Juan, su hermano Que estaban en la barca Restaurando las redes con Cebedeo Su padre Y los llamó Inmediatamente dejaron la barca Y a su padre y los siguieron Jesús recorría toda Galilea Enseñando en sus sinagogas Proclamando el evangelio del reino Y curando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este día Domingo Día del Señor Tengamos en cuenta Que somos el pueblo Que habitaba en tinieblas Y hemos visto una gran luz El profeta Isaías Nos habla de la gran luz Que viene al pueblo Que por mucho tiempo Había estado en tinieblas Este es un momento De la historia Que leído desde la óptica De la fe Nos recuerda Que Dios se vale Incluso del humano Para manifestar Su voluntad Es la luz de Cristo La que nos mantiene unidos Por eso Es en torno a ella Que se debe resolver El problema Que durante todos los siglos Ha estado presente En distintas comunidades Asumir posiciones Que lejos de ayudar Terminan dividiendo A la comunidad A este postulado El mismo Pablo Con preguntas retóricas Vuelve a recordar Que es Cristo Quien ha sido crucificado Y que es su nombre Hemos sido bautizados Ahora El Evangelio Es luz que viene A disipar las tinieblas Aquellas que hacen Al hombre esclavo Y no permiten Su crecimiento Su desarrollo Y el respeto A su dignidad La palabra de Dios Viene a dar la vida Auténtica Y a hacernos Más hermanos Más a iglesia Más iglesia Y unidad Acoger el Evangelio Necesariamente Debe llevarnos A comprender Que es un solo misterio El que nos ha salvado Que una sola sangre Nos ha traído La liberación Y que las divisiones Entre nosotros No tienen cabida Seríamos mentirosos Frente a un amor Que nos ha amado Sin condición Y exclusión Hermanos Hoy el Señor También pronuncia Nuestro propio nombre Como el de los discípulos Aquellos que llamó Y nos hace partícipes De una noticia Que debemos anunciar Luego de haber sido Transformados Por su luz Y de haber recibido La vida nueva Que nos hace libres Que nos hace partícipes Que nos hace partícipes Que nos hace partícipes Y de haber recibido Que nos hace partícipes